En el cómputo global de la provincia de Guadalajara, el partido que ha logrado mayor representación ha sido el PSOE, al conseguir un total de 678 concejales con un total de 53.595 votos. En segundo lugar, Provincial ha sido para el Partido Popular con 492 ediles repartidos entre las 288 corporaciones locales. La otra gran subida la registra Vox, que con 15.418 sufragios logra un total de 51 ediles. En este caso conviene reseñar que hace cuatro años presentó muchísimas menos candidaturas que este año. El cuarto lugar de este ranking lo ocupa Unidas Podemos Izquierda Unida, que con 5.735 votos alcanza los 25 ediles, con Chilo Eches como localidad más fructífera. El siguiente lugar lo ocupa la Acción Rural Guadalajara Abierta, Arga, que se presentaba en nueve localidades de la provincia, que con 381 votos ha logrado 14 concejales. Alternativa a Lobera, por ejemplo, la formación liderada por la actual alcaldesa, logró 2.543 votos y 8 concejales. Se queda uno de la mayoría absoluta. En esta lista llama mucho la atención los datos de Aiken, la capital, que con 2.185 sufragios solo logra un concejal. En total son 36 los partidos, agrupaciones o coaliciones que han logrado al menos un edil en la provincia de Guadalajara. Y entre los resultados de esos 288 ayuntamientos hay algunos muy significativos, por la mejora de resultados o por invertirse gobiernos que parecían consolidados. Entre los que cambian de signo se podría destacar el de Lleves, donde el PP es el más votado con 4 concejales, los mismos que el PSOE, pero los dos de Vox le darían la mayoría a los populares. En Torrejón del Rey habrá que alcanzar acuerdos entre al menos 3 de los 5 partidos con representación. El PSOE tiene 5 diles por 3 de Vox y otros tantos del PP. Lo que decidan Contigo y Coalición Independiente, hablamos Guadalajara, será determinante. En Trijueque también hay cambio, con victoria del PP que se amplía con el respaldo de Vox. En Torreja se registra un cambio, ya que el PP logra la mayoría de salud. En Albalate de Zorita también se impone el PP, aunque debe pactar. En Almonacid también la mayoría de salud del PP. Y en Almoguera, el partido de Luis Padrino, que pierde el gobierno a favor del PP. En Pastrana, por ejemplo, también hay cambio de signo, con PP y Vox con mayoría. En El Casar, la mejora del PSOE le podría permitir gobernar con los herederos de Ciudadanos. Y en Alhovera, la actual alcaldesa, se queda uno de la mayoría salud. También hay ayuntamientos cuyos alcaldes mejoran sustancialmente sus resultados, como son los casos de Cabanillas, donde el PSOE logra la mayoría salud que no tenía. Marcha Malo, donde gana todavía un concejal. Lo mismo ocurre en Sigüenza y Molina de Aragón. O en Villanueva de la Torre, por poner solo algunos ejemplos.